Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Hace 32 años la ciudad de Bluefield se enfrentó a uno de los huracanes más devastadores de su historia Detalles en el siguiente reporte de Iliana Lacayo Cuando estaba mencionando el huracán que venía Yo nunca sabía lo que se llamaba un huracán Nunca había pasado esas cosas Yo preguntaba y me hacía que no era nada Nada Muy grave pues, pero hasta ahí pues Y ahora voy a hacer lo que es un huracán Esa cuestión es horrible Como hace que paseo es horrible El huracán comenzó el 21 a las 9 y terminó el día siguiente a las 11 de la mañana Aquello era realmente impresionante al día siguiente Recuerdo el titular de primera plana del nuevo diario Que expresaba Aquí fue Bluefield Pero se levantará como el ave fénix El 22 de octubre de 1988 La ciudad de Bluefield amaneció de rodillas El fenómeno natural que no perdonó al Caribe El Juana Sus fuertes vientos de más de 250 kilómetros por hora Destruyeron más de 5.000 casas en Bluefield Cornailan y Cucarajil Mientras el desborde de ríos dejó bajo agua A varias ciudades y comunidades del puerto del Rama La Esperanza y Muelle de los Bueyes Un día antes Era un día soleado Como un día de verano Por eso la gente decía que aquí no iba a ocurrir nada Que lo que estaban haciendo era alarmando a la población Yo recuerdo que estaba en la radio Y recibí una llamada del centro de huracanes de Miami Donde me estaban preguntando que qué se estaba haciendo Para proteger a la población Entonces les informábamos de que sí había un comité de emergencia Que se estaban ya asignando los refugios Que se estaba evacuando gente hacia esos lugares Que había barcos que estaban llevando gente hacia Managua Buscando cómo salir de Bluefield Por vía fluvial y después la carretera Y que había la situación de que mucha gente todavía no creía No aceptaba que iba a ser golpeada fuertemente por ese fenómeno Insistieron en buscar cómo informar Cómo convencer, cómo persuadir Porque nos decían va a ser fuertemente golpeada La ciudad de Bluefield Ahí iba a aterrizar el huracán Yohan Y efectivamente pues así fue Más noches Cuando ya el viento rompió el zinc Trozó el zinc Dentro el viento Adentro y miré que ya la viga que va a atravesar en la casa Se arqueó de viaje Entonces ya me dio miedo Me salí Pues ahí nomás las otras vecinas habían llegado Ya estábamos acompañados Y así pues Y entonces cuando ya miro eso Ya la casa ya Mira que ya iba para abajo Hasta que amaneció pues Y cuando ya estaba amaneciendo Los fuimos refugiar a otra casa Que estaba ahí Debajo de un tambo De Como era de cemento El piso de arriba De alto Ahí los fuimos a meter Hasta que amaneció Esclareció Y cuando ya esclareció Ya miramos Todo descombrado No había casa No había nada La radio Tele Decían que El ojo del huracán Venía a Bluefield Mucha gente no creía ¿Por qué no creían? Porque dicen que Bluefield nunca han tenido Un huracán así De esa magnitud Eso fue horrible Ver Todo el mundo buscaba Su terreno El día siguiente Porque Como todas las casas Están caídas Nadie sabía Dónde vivían Eso fue horrible ¿Cómo eran las viviendas En aquel tiempo? Las viviendas Eran bien bonitas De madera Pintadita Blanca y verde ¿Todas quedaron destruidas? Todo Como el 90% El número de víctimas mortales Que cobró este fenómeno Ascendió a 148 En todo el país 100 desaparecidos Y 184 heridos El monto de las pérdidas Se estimó En 840 millones de dólares La capacidad La capacidad en ese momento Organizativa Y de evacuación de gente Y todo Ayudó a salvar A salvar vidas Fue porque si no Hubiesen habido Muchísimos Muchísimos muertos Para el desastre Que fue el Yohan Hubiesen habido Cantidades de muertos Aquí hubieron Muchos Muchos héroes Buscando Cómo salvar Gente Trasladarla De un lugar A otro Muchos héroes Anónimos Que anduvieron Que anduvieron Ayudando A lo inmediato La gente Comenzó a levantar Sus viviendas Pero si yo recuerdo Que al menos Hubieron como Tres meses Que no había Energía Energía eléctrica Se vino Restableciendo Así parcialmente Hubo Las primeras Ayudas Que vinieron Eran Vía Aérea Y Yo te pudiera Decir que ya Al año De acá Casi todo Estaba levantado Definitivamente Desde Bluefield Para Voces En Libertad Informó Iliana Lacayo Más de 1.500 Militares Darán cobertura Al plan de cosecha 2020-2021 Entre Matagalpa Y Ginoteca Detalles en el siguiente Reporte de David Mendoza Tomando todas las medidas De seguridad Contra el COVID-19 En el sexto comando Militar regional Del ejército De Nicaragua Se realizó el lanzamiento Del plan de protección Y seguridad De la cosecha Productiva de café 2020-2021 De los departamentos De los departamentos De Matagalpa Y Ginoteca En el acto Estuvo presente El general Julio César Avilés Les reiteramos Como en años anteriores Que estaremos Hombro a hombro Con ustedes Para ser Enérgicos Y contundentes Contra los delincuentes Que traten De robarles El producto De sus dignos Y esmerados Esfuerzos Para la protección Y seguridad De la cosecha Cafetalera El ejército De Nicaragua Desplegará 1.500 efectivos Militares De manera directa Y 500 De manera Indirecta Según los cafetaleros Para esta temporada Esperan una producción De más de 3 millones De quintales De café Si hablaras Con todos los productores Que estamos aquí No hay ninguno Que te pueda dar Una opinión contraria Y ha logrado Que cada año Podamos sacar Esos millones De quintales Recordemos Que son humanos Que trabajan Tenemos por lo menos Seguridad El traslado de valores Traslado de planilla Pago de planilla En las haciendas Yo le quiero decir Hay muchos sectores Que se incomodan Pero la verdad Es que Con la presencia Del ejército Pero la verdad Es que estos sectores Que se incomodan No es tan claro Verdaderamente El papel Y la gran función Que desarrolla el ejército Durante esta cosecha De café 2020-2021 Esperan emplear A más de 400 mil Trabajadores Es por eso Que cada año Esperan coordinar Con las fuerzas Castrense Con cámara De Otto Niel Mendoza Les informó David Mendoza Vecinos Vecinos agreden A joven Con capacidades Diferentes En Bilgui Así lo vemos En el siguiente reporte De Georgina Vargas Indignados Se encuentran Familiares Del joven Ronnie Kramer Que fue brutalmente Golpeado Por la ciudadana Brenda Mitchell Junto con su hijo Supuestamente Porque entró A su casa Pero el joven Este enfermo mental Aseguran Los familiares Por este medio Hago formal denuncia En contra de Brenda Mitchell Por haber golpeado Tan bruscamente Y salvajemente A mi hermano De nombre Ronnie Cheskin Campbell Kramer Y toda La población De Portocabeza Saben El problema Que padece Mi hermano Más Ellos Son de Tuara De la comunidad De Tuara Comunidad vecina De nuestra comunidad De Santa Marta Y ellos Nos conocen Bien a nosotros Y la situación De mi hermano Ellos lo que Tenían que hacer Era por lo menos Llevar y entregar A la policía Como ser humano Pero ellos No podían hacer De esta manera Mi hermano Golpearlo Hasta dejarlo así Porque ahorita Mi hermano Ni siquiera puede caminar Ni siquiera puede moverse De tanto golpe Que le dio tan salvajemente El joven de 28 años Padece de esquizofrenia Desde hace 10 años Por lo que familiares Lo mantienen encadenado Para evitar cualquier desgracia Sin embargo Fue este lunes Que el hombre Se escapó de su vivienda Sin imaginar Que se encontraría Con su verdugo Mientras que familiares Interpusieron la denuncia Y piden justicia Ahora quedan manos De las autoridades Competentes A esclarecer El caso Y determinar El grado De responsabilidad De las personas Que cometieron Este delito Desde la ciudad De Bilbo Y Portocabezas Para Voces En libertad Georgina Vargas La reciente resolución De la OEA Ha generado Diferentes reacciones Detalles En el siguiente reporte De Radio Camuapa El pasado miércoles 21 de octubre La organización De estados americanos Emitió una resolución En la que exhorta Al gobierno De Nicaragua Para efectuar Cambios En las leyes Electorales Que permitan La participación En condiciones De igualdad Y transparencia El director ejecutivo De la alianza cívica Juan Sebastián Chamorro Considera Importante Lo resuelto Por el organismo La reciente resolución De la más alta autoridad De la organización De estados americanos La consideramos De muy importante Esta resolución Emplaza A la dictadura A la realización De reformas electorales Que aseguren Elecciones libres Transparentes Observadas Y competitivas También hace un llamado A la liberación De los presos políticos La restitución De las garantías Constitucionales Y las libertades Públicas Pero no todos Los sectores De oposición Están conformes Con lo resuelto Porque algunas personas Esperaban algo más De la organización De estados americanos Como lo explica El joven Aviel Bodán Esperábamos más presión Esperábamos más presión Teníamos claro Que no se iba A hablar meramente O firmar algo así Como la Carta Democrática Pero si esperamos Más presión De parte de los países Nos sorprende ¿Qué tipo de presión Esperaban ustedes? Nos sorprende A muchos de nosotros El hecho que Varios países De Centroamérica Se abstuvieran Como Guatemala Y Honduras Que son países Honduras Que es un país vecino Y de repente También le golpea Esta situación Que pasamos en Nicaragua Si abstuviera de votar En esa resolución La OEA Consigna Al gobierno De Nicaragua Un tiempo Para realizar Las reformas Bodán cree Que ese tiempo Es demasiado Para esperar Nos preocupa Porque Vemos el plazo Demasiado largo A mayo Entendemos Que el llamado A elecciones Son en noviembre Y ya en mayo Tenemos Prácticamente Que es Cinco meses Para elecciones Y vemos Un plazo Demasiado largo Que se le ha estado Dando A esta dictadura Para que tome Las decisiones Correctas Y concretas Que tiene que tomar Igualmente Nos preocupa también Y no quedamos Cien por ciento Conforme Porque dentro De la resolución Juan Carlos Vemos que no toman O no mencionaron Ciertas cosas Importantes Como es La plena liberación De los presos políticos El desarme De los paramilitares Exigir El cese A la represión Según Juan Sebastián Chamorro Ese tiempo Es una advertencia Para el gobierno Porque si no realiza Las reformas Podría declararse Su ilegitimidad Esta resolución También allana El camino A una futura Declaratoria De ilegitimidad Si estas reformas Electorales No se materializan De nuevo El pueblo De Nicaragua Ha conseguido Una importante Victoria En su lucha Por la justicia Por la democracia Detalles En el siguiente Reporte De República 18 Con una mezcla De ritmos Y sones Nicaragüenses El cantautor Luis Matamoros Invita a los ciudadanos A ser partícipes De un carnaval Burlesco Que describe Las acciones De la primera dama Y vicepresidenta Rosario Murillo Quien en cada discurso Destila su odio Y desprecio Hacia los opositores Cada episodio histórico De la lucha cívica Ha quedado plasmado En las cumbias De Matamoros Quien con su guitarra En una mano Y con la bandera En la otra Exige justicia Y democracia En Nicaragua Mis inicios Con la música En contra de la dictadura Prácticamente fueron A mediados De 2018 Fueron las primeras Canciones que hice Y que yo grabé Con una guitarra En mi teléfono Sí Fue después De ver tanta represión ¿Verdad? Contra el pueblo Nicaragüense Que protestaba Exigiendo justicia Crecer esperanza Sé que venceremos Los días gloriosos Están por llegar Pero no solo Las frases inhumanas Y las acciones nefastas De Murillo Inspiraron a Matamoros También su amor Por la justicia Y la democracia Hicieron Que cada episodio De la lucha cívica Quedara plasmado En sus obras musicales La música Como forma de protesta Realmente Es un instrumento Que llega Porque a través de ella Podemos conectar Conectar a las personas Con mis canciones Yo busco Cómo mantener vivo Ese entusiasmo De seguir luchando Por un mejor país Donde nosotros Podamos tener Democracia Justicia Y libertad Aunque su carisma musical Y picardía No ha sido bien recibida Por los simpatizantes De la pareja presidencial Matamoros Sigue alzando Sus obras Para recordarle A los dictadores Que los nicaragüenses No van a dejar de luchar Aunque los hostiguen Repriman Encarcelen O los lastimen Cantar en contra De la dictadura He recibido mensajes Mensajes así Amenazantes Pero eso fue Al inicio Digamos Las dos primeras canciones También Comentarios Ofensivos En las redes sociales Comentarios Sobre los videos En las canciones Ahí Pero La mayoría De comentarios Que he recibido Son mensajes Positivos Mensajes de apoyo Y bueno Eso indica Que son mayoría Las personas Que gustan De las canciones Pese a la fuerza El coraje Y el valor Para cantar En contra de una dictadura Matamoros Siente temor De que en algún momento Puedan hacerle daño Sin embargo Esto no detiene Su imaginación Y sigue produciendo Música de protesta Matamoros Se exilió En Costa Rica Para subir Su primer tema musical A las redes sociales Luego de varios meses Decidió volver a Nicaragua Pese a los riesgos Que esto implicaba La primera canción Que yo subí A las redes sociales Lo hice Desde Costa Rica Lo iba a hacer Estando acá Pero conversando Con amigos Conversando Con algunos familiares Me dijeron Que muy peligroso Luis No te arriesgué Ante los altos niveles De violencia Y represión En el país El cantautor Nicaragüense Se siente Nostálgico E impotente Porque extraña Cada momento En que la población Salía a las calles Con sus banderas A protestar También lamenta La situación de pobreza Y desempleo Que viven los ciudadanos Espera que pronto Nicaragua Pueda recuperar Su libertad Para volver a llenar Las calles Con el azul y blanco Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Y recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz El poder es mi voz El poder es mi voz